Ayer charlábamos con otro integrante de la mesa Girsu y nos decía que el relleno sanitario podría dejar de operar en tres años, por la cantidad de basura, por la extensión. Ustedes están preocupados pero también ocupados de este tema. Exactamente, para comenzar me parece excelente tu afirmación. En realidad es cierto, ya tendríamos que comenzar a pensar en comprar nuevas tierras para seguir enterrando la basura. Si ustedes hacen esa mirada retrospectiva, que sé que siempre la hacen, en los últimos 20 años, yo diría que 15 años, cuando yo entraba precisamente en el Consejo Deliberante, en el 2007, 2008, se enterraban aproximadamente 80 toneladas de basura diaria. Hoy se entierran 160 toneladas aproximadamente. El doble. Los rellenos van a durar mucho menos, entonces tenemos un problema. Estamos mal con el tema de residuos, porque además seguimos enterrando todo junto. Esto hay que decirlo de una vez por todas. Computadoras, electrónicos, que son peligrosos, residuos peligrosos, pañales, jeringas, todo lo orgánico. Esto, 160.000 kilos diarios van precisamente a esas celdas. Que por otra parte, y también hay que decirlo, no son tratadas como corresponden. Muchas veces las celdas quedan tres, cuatro meses abiertas. Entonces, ya ahí tenemos un problema. Escuchaba recién a ustedes, con el tema de, de alguna manera, de la recolección, totalmente colapsada. Entonces, me parece que ya que hablamos tanto del proyecto Bicentenario, apuntemos como ciudadanos a que el eje, por lo menos, del ambiente en Tandil, sea considerado como uno de los ejes prioritarios. Porque cuando hablamos de ambiente, estamos hablando de salud. No podemos empezar hablando de ambiente diciendo que porque los costos de un camión que mandamos a buscar es un problema de la salud, el problema de ambiente. Y hoy por hoy es un problema que se da a escala mundial. Pero que nosotros, como tandilenses, además porque conozco a la gente de Tandil, a la gente de Tandil le gusta vivir en un espacio sano, limpio. Esta es una realidad. Los que hemos salido a hacer encuestas y hemos hablado con la gente, lo sabemos. Tandil se merece esto, pero se merece mucho más. Y debo decir también, finalmente en esta introducción, que no tenemos políticas ambientales. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que no hay una política ambiental, un paradigma nuevo de lo que tenga que ver con el ambiente? Necesitamos con un modelo perimido, caduco, obsoleto. Hay que darle un tratamiento definitivo a los residuos, ¿no es cierto? En recuperarlos, en ponernos en valor, en reciclarlos. Y es cierto que todos debemos colaborar. Nosotros lo hacemos hoy por hoy, todo el mundo lo sabe, desde la mesa GICSU. Una mesa donde está el GEN, donde está el Frente Renovador, donde está el MTE, donde hay cartonero, está la universidad, Punto Verde, y perdón si me olvido de alguno, pero muchísimos sectores de la ciudad que estamos tratando de colaborar con esta gestión municipal y que queremos incluso ser reconocidos, porque hace unos cuantos meses ya que mandamos una ordenanza que tampoco la han visto. Entonces me parece que llegó la hora, ¿no es cierto?, de alguna manera, de jerarquizar lo que tiene que ver con la dirección del medio ambiente. Yo no digo que los chicos que están allí no tengan buena voluntad. Una cosa es la voluntad, pero con el voluntarismo no alcanza. Necesitamos especialistas, especialistas en temas, necesitamos un biólogo, necesitamos mucha gente que esté trabajando porque además el residuo no es el único problema ambiental. Tenemos otro problema de contaminación de agua, aire. Entonces me parece definitivamente que hay que cambiar el paradigma y el modelo de gestión que estamos llevando con respecto al ambiente y a los residuos. Bien, Tony, pero vos que también estás en el ámbito de la universidad, me parece que con esto que estás planteando, también es necesario y muy necesario la educación, ¿no? Que es educación ambiental, porque ahora tal vez se está enfocando más eso hacia los chicos, pero el hecho de que nosotros ahora producimos el doble de basura que hace un tiempo atrás es que algo no anda bien tampoco desde nosotros que generamos la basura, ¿no? Perfectamente. Hay dos cosas en esto que vos decís. Yo colaboro con una experiencia fantástica. Yo todos los fines de semana por medio voy al barrio de graduados y yo separo en mi casa y voy para allá con los residuos. Es una tarea fantástica la que hacen. Tienen una organización, yo diría, cuasi perfecta, ¿no?, con el tema de los residuos. Entonces me parece que son cosas que hay que imitar. Los chicos mismos, los hijos de esas 60 familias o 70, van haciendo su separación y decir, ahí hay una conciencia ambiental. Y como eso también dentro de la mesa Girsu está la gente de Procrear, que quiere seguir por lo menos en ese mismo sentido. Hace mucho tiempo en esto que vos decís, estaba esto de la conciencia ambiental y habían llevado a las escuelas tambores para que los chicos se pararon. Lo fueron a buscar una vez y no pasaron nunca más. Esto también hay que decirlo. Entonces, comparto con vos, hay que seguir conveniando con la universidad. Hay algunos convenios, pero hay que seguir haciéndolo porque tenemos excelentes profesionales que pueden hablar, pueden investigar acerca de residuos reconocidos a niveles internacionales. Entonces, a ver, cuando hablo de jerarquizar esa dirección de medio ambiente, me refiero que ahí hay que tratar de establecer un modelo, un paradigma que tenga que ver precisamente con todo lo que vos decís y con la educación concretamente. Está Eduardo Tonis Ferrer con nosotros, uno, bueno, es periodista, historiador, docente, profesor universitario, integrante de la mesa Girsu. Dejemos una pregunta para el próximo bloque, si te parece, Paula. Exactamente. Queríamos preguntarle acerca de la limpieza del arroyo Langellu, cómo va eso, y también los grandes generadores de residuos, este proyecto de ordenanza que ayer hablábamos con Pablo Especi también. De esto y otros temas charlamos en el próximo bloque con Tony Ferrer. Tony Ferrer, integrante también de la mesa Girsu. Queríamos saber acerca de este proyecto de ordenanza, Tony, que tiene que ver con los grandes generadores de residuos. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuál es un poco el lineamiento de la ordenanza? Sí, aquí tendría que apelar a lo pedagógico, para que la gente entienda, porque estamos hablando para los ciudadanos tandilenses, y hay veces una ordenanza que tiene más de, o cerca de 20 artículos, es difícil explicarla en tan poco tiempo, pero dando un panorama general, y nosotros dentro del marco de esta ley metropolitana y porteña, de la ley 14.273, denominamos a grandes generadores, todos aquellos, digamos, instituciones, o si uno quisiera hacer una lista, podría hablar de hipermercados, podría hablar de hoteles, de shopping, de clínicas o hospitales privados, menos los patogénicos o los patológicos, uno podría hablar, digamos, de aquellos comercios que superan, digamos, una tonelada mensual de basura. ¿Qué tendrían que hacer, digamos, esas entidades con la basura? Bueno, en principio tienen que presentar, una vez que sea sancionada la ordenanza y puesta en vigencia, quiero decir que es una ordenanza muy abierta, que hay que debatirla, y que tiene mucho que ver el municipio, la autoridad de aplicación que el municipio determine, para decir, esta institución, este lugar, este comercio, es un gran generador de basura. Para eso tendrá que tener un referente ambiental, no necesariamente lo puede hacer él en lo personal, sino un referente ambiental que le ordene la separación, el transporte y el lugar donde va a llevar esos residuos para que esos residuos sean reciclados. En esto hay un compromiso, Claudio, de esta gente, y yo creo que todos nos tenemos que hacer cargo de la basura que generamos. Hoy por hoy... Ahora, ¿no hay un riesgo de que armemos, digamos, de esa manera, como distintos basureros, en realidad, o rellenos sanitarios, digamos, que sumemos rellenos sanitarios en lugar de acotar? Para nada, porque en este proyecto que ellos tienen que elaborar y presentar al municipio, que va a durar dos años, tienen que tomar los recaudos que el municipio le ponga. Es decir, tienen que tener un lugar adecuado donde guardar las basuras, cómo llevarla, cómo transportarla. En todo el articulado esto aparece y figura. ¿Qué transporte lo tienen que llevar? Es todo un, digamos, un desarrollo. Esto se pone como proyecto de ordenanza, precisamente para ser debatido. Ahora, piensen ustedes la otra parte, ¿no? Porque, claro, cualquiera puede decir esto insume el costo. Por supuesto que insume el costo. Pero también pensemos en que cuando hablamos de todos los residuos sólidos urbanos, también hay que hablar de inversión, digamos, en favor de la comunidad. Y además, porque sería significativa la cantidad de residuos que van a ir a esa circulación para su reciclado. Está Tony Ferrer con nosotros. Bueno, por los tiempos ya tiene que ser la última pregunta. Bueno, iba a preguntarle acerca de la limpieza Langellú, que recién también se retrotraía un poco en el tiempo de todo lo que ha hecho usted, Tony, también por la limpieza. ¿En qué estadio la encuentra? Sí, agradecerles a ustedes por estos momentos. Voy a tratar de ser sintético en esto. Ustedes recordarán, no sé si vos, Paola, pero digamos en el 2008, Claudio, todos los viajes que nosotros hemos hecho. Paola no había nacido. No había nacido. La cantidad de viajes que hacíamos con los mismos concejales del oficialismo en ese momento a La Plata para tratar de solucionar y sanear la contaminación del arroyo Langellú. Ese es un tema que bien se puede haber limpiado y bienvenido sea, aunque se cortaron algunos árboles que no debían cortarse, pero no importa. Digamos, se limpió toda la parte de las márgenes, pero el agua sigue contaminada. Seamos honestos en esto. Nosotros viajábamos cotidianamente, no le voy a decir que mensualmente, pero en determinada cantidad de meses para que el OPDES venga a hacer los operativos y controle que todos los efluentes, no solamente de las fábricas, sino también de todo Tandil, ¿no es cierto? ¿Hay conexiones clandestinas a Langellú todavía? Totalmente. Hay mal funcionamiento. De por sí, las últimas, digamos, visitas del OPDES determinaron multas para esas empresas que no estaban en condiciones. No todas, pero variadas. ¿Y cómo está el dique, Tony? Bueno, voy a decir algo y me hago cargo y no quiero involucrar a nadie en este tema. Las aguas del Lago del Fuerte tienen un grado de contaminación. Hay que decirlo. No lo digo yo. Lo dicen varios trabajos en la universidad que han investigado y han tomado muestra del agua. Son aguas que están contaminadas. Lo que no se sabe en realidad es si esa contaminación que tiene afecta, digamos, a los humanos o a las distintas especies que allí tienen. Me parece que es la hora, ¿no es cierto?, de volver a convocar al OPDES, que es el responsable de estos ojos de agua, ¿no es cierto?, a que venga a tomar muestras después de 15 días que no haya, obviamente, lluvias o precipitaciones y que en verdad se sepa dónde estamos parados, ¿no es cierto?, porque en el caso del Lago del Fuerte, que hay varias investigaciones, ¿no es cierto?, nosotros sustituyamos ese lugar, lo ponemos a consideración como un lugar, digamos, de donde la gente va a pasar momentos y en el verano se baña. Entonces, es bueno saber, ahora que estamos en invierno, digamos, ¿qué grado de contaminación tiene el agua? Tony, pero lo que vos afirmás es que tiene un grado de contaminación. Sí, no lo afirmo yo, lo afirman los estudios que se han hecho. Tony, muchísimas gracias como siempre. No, al contrario, les agradezco muchísimo, hacía mucho que no veían, me alegro de verlos a ustedes y mis saludos a todos los televidentes. Un placer y siempre muy claro, Tony. Siempre muy claro, muy pedagógico, ni que fuera docente. Sí, eso ayuda. Eduardo, Tony Ferrer con nosotros.